Bienvenidos a un nuevo capitulín de aventuras lejanas con la mouse Entre episodios y episodios me confundí, quise craftear una mochila buena y terminé crafteando esta mochila pequeña Hoy vamos a tratar de craftear las mochilas buenas que son estas que necesitan hilo, cualquier tipo de cuero y un cofre Es mucho más sencillo que la que craftee Así que lo único que necesito es hilo Iba a meterme en esta dungeon, avancé un montón entre episodios porque fui a romper los libros del árbol de allá Me soltaron esto que es fast roll que no lo voy a usar No me gusta porque ya tengo un roll a la R cuando cambio de objeto En realidad tendría que cambiar eso Por algún botón que no tenga... Vale, el tema Vamos a entrar aquí Recién maté un bicho y me soltó estos dos Voy a abrirlo aquí en el episodio con ustedes a ver que me toca Y estuve matando mobs, me dieron varias cosas Entre ellas estas alas que te permiten dar dos saltos en el aire y después como caída de pluma Que cuando corres los saltos son bastante más altos Y te permite planear y moverte muy rápido entre lugar y buen lugar El tema de la oscuridad intensa Lo toqué en el episodio anterior Nos tocó en el episodio anterior Eso lo puse yo Nos tocó en el episodio anterior una tableta Me la tuve que sacar del inventario con creativo porque me dejaba quieto Cuando me tocaba la luz del sol Así que me tuve que poner manos a la obra y tratar de quitármelo Voy a darle aquí Ven, hago un fast roll cada vez que le doy a la R Más pan El tema Día de hoy vamos a tratar de conseguir Diente pesado Vamos a tratar de conseguir hilo Y voy a poner una mesa de encantamientos donde me tocó el jefe venenoso De episodios atrás Pues ahí quiero estar yo Como que hay mucha decoración aquí Bueno El tema Me traje Rompí varios libreros del árbol Todavía faltan El gran jefe de ese lugar Ya dejó de atacarme Así que me puedo meter cada tanto Y robar un par de cositas Lo que quiero hoy es Poderme encantar las primeras cosas Más que nada Hacer encantamientos preventivos Y después empezar a encantar Bien los ítems Tengo ganas de ver que me tradean algunos aldeanos Y cambiarles los tradeos Y dejarlos ya guardados Dependiendo de la línea que me guste Esos tradeos siempre se pueden ir cambiando Dependiendo de lo que uno necesite O hacia donde uno apunte Así que aquí no hay hilo Está muy nueva esta daño El tema de la lluvia Simplemente cambiamos de bioma Estaba buscando un lugar Para hacerme casa Y había encontrado uno Que tiene cerca Este de aquí Tiene plantas luminosas Y aquí Creo que va a haber un bioma tripartito Problema Estamos en extremo Bueno en realidad no Estamos un pelín lejos De la ubicación Para transportar las cosas Así que lo tendré que hacer Entre episodios Hay unas menas Hay unas menas De un mineral rojo acá Que sirve mucho para decoración Que si tenemos tiempo Vamos a sacar cosas de ahí Esperen un minutito Que ya saben que yo me tuve que operar Y tengo cada tanto Que cambiar el asiento Porque me empieza a doler Donde estoy La gata se está tratando De sacar el collar Donde estoy sentado Un minutito Así que pues eso Voy a abrir El tema de las cajas estas De sets Que tenemos Así que vamos a darle a la primera Y me tocó Un Glutony Head Cabeza del glotón Ctf es el de Los efectos del jugador Me lo voy a poner aquí Y el siguiente es Archbelt Del arquero Algo del arquero Vale Ya revelé las estadísticas Daño de proyectiles Y me tocó Máxima Salud A ver Esto se ve Ah si Me dio dos corazones más Y se me puso En la cabeza A ver No se porque No se ven Las cosas Que me pongo De inmediato Es raro Pero bueno Tenemos eso Y tenemos El archelbelt Que me lo acabo de poner Que es un cinturón Ah no Ah ya entendí Bonus de set De la carne Set glutony Thermal Thermal Ring Ring El archelbert Me da Fuerza proyectil Y este me da Magic damage Lo del magic damage No se bien Todavía A que mod Se aplica Pero Lo veremos En un futuro Dicho esto Estuve consiguiendo Madera Tengo que conseguir Un poquito más Para poder Hacerme la Mesa de encantamientos Uy Para poder hacer La mesa de encantamientos Y la voy a poner En ese lugar De ahí Uy Vale Me encanta Que hago un farrol Cada vez que me Paso de Acciones de construcción A acciones de combate Pues creo que ya Tendría que tener Madera suficiente Para hacerme Unas cuantas Librerías Vamos para la casa Y seguimos Hablando allá Librerías Bueno Está bien Estoy discutiendo Con mi mujer Señora Vale Está bien Voy a fijarme Ahora que lo estoy pensando Si aquí adentro No No se toma Hay dungeons Que se toman Como lugares Abandonados Que supuestamente Me tienen que dar Un montón De hilo Empezar a matar A arañas Como loco Por cierto No me está dando Lag la lluvia Me está dando Lag No estoy teniendo Lag Una vez que descubro El entorno Chicos La verdad El modpack Va Bastante Más fluido De lo que Normalmente va El tema Es que Puedo aumentarme Un poco más El renderizado Eso está bueno Si ahora lo pongo A 8 Aumenta Bastante Creo No se Que acabo de aumentar Ah no Esta es la simulación Esperen Vamos a bajarla A 7 Y esto vamos a subirlo A 8 A aplicar Y se tendría que ver Bastante Eh si Si Se ve bastante más Bueno El tema Vamos a poner Las cosas Eh Que conseguimos Que son bastantes Después Eh Saben que yo Me Trabajo cada dos días Voy a tratar De llegar a tiempo Ahora El día que me toque Ordenar cofres A ordenar los cofres El tema es que Con tantísimo Mod Ah no Me da hermoso Con Tantísimos Mods Se me va a ser Un poquito Complicado El hecho El hecho Ah si Bloques Transparentes El hecho De ordenar Los cofres Así que Tal vez Esos días Me tome Varias semanas Simplemente Ordenando cofres Y poniéndolos Bien en la casa Lo digo porque No me frustra Tanto la La creación De cosas O de estructuras En el juego Sino el hecho De De tener Que andar Moviendo Cosas De cofres En cofres Estoy buscando Esto Vale Ponemos Entonces Los libros En el medio La madera Por aquí Y por aquí Sacamos Diez estanterías Yo creo Que con Unas Pocas Estanterías Va a alcanzar Porque Me reduje El nivel Máximo De encantamiento A Veinte Creo Diez niveles Así que Creo que son Veintipico Veintiún Estanterías Para el nivel Máximo Así que voy a ir Tocando Ah Y antes De ir Para allá Voy a llevarme La mesa De encantamientos Creo que hay Una allá Pero Como no estoy Seguro Tengo Una aquí Esta Lo vamos a hacer Allá Listo Si ven Que cosas Que hay En el inventario Chicos Yo entré Antes A explorar Un poquito Para Irnos Entre capítulo Y capítulo A hacer Un poco De exploración Para más o menos Tener cargado El terreno Y no tenga Que ocuparse La computadora Mientras estoy Grabando De hacer Trabajos Que no le gustan Porque La verdad Se traba Un poco Cuando se pone A hacer Ese tipo De cosas Es allá No Si es allá El tema Con el jefe De arriba Que Me hace Cuando carga Ya Podríamos Hoy intentar De matar A este jefe Que tengo Aquí al lado Y me lo saco De encima Vale Primero encantamos Las cosas Que quiero encantar Y después Probamos suerte Con esa cosa El tema El tema Es que Tengo miedo De que Va a explotar Cosas Y como Tengo la casa Justo al lado No me gusta Voy a poner La Mesa de encantamientos Aquí Y las librerías Déjenme ver Porque Esto Tendrían que Empezar Aquí Vale Si yo Aprieto Aquí Me olvide El lápiz Las 7 Eso Aquí Esto Aquí Piqui 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 7 Nivel Máximo 11 Vamos Bien Igual Acá Tengo Más Librerías Así que Eso No me Preocupa Esto Tendría Que Llevarme A 21 Necesito Más Vale Vamos A sacar Los libros De aquí Y Buscamos Un poquitito Más De madera Y ya Estamos Los libros Los saqué Todos Del Árbol Gigante Que está Allá Atrás En la Parte Donde Estaban Los Tradeadores Increíble Que no Ha dejado De llover Desde que Empecé El episodio Ahí Se traba Un pelín Más Me Encantan Estas Salas Ahí Se empezó A trabar Vale Y Esa Cosa De allá No sé Qué Es Debo Estar Cargando Terreno Por El Tema De Que Se Empezó A Parar Un Poquito Pero Nada Comparado A Lo Que Se Trababa A Los Primeros Días De La Serie Así Que Bastante Bien Vamos A Llevamos Todo Esto Debes Lo Del Nivel Requerido Para El Encantamiento Máximo No Debe De Estar Contando Con Respecto A La Cantidad De Librería Si No Con Respecto Es Que No Tiene Sentido Debe Ser Al Propio Nivel Del Personaje Debe Tener Que Ver Con Las Librerías Ahora Ahora Lo Revisamos Porque Por ahí Se Frena En El 21 Ahora Revisamos Creo Que Es Un 30% Si Mal No Recuerdo A Ver Este No Era El Botón Este No Era El Botón Este No Era El Botón Y Se Quedó El Botón Presionado So A Ver Menos 30% Del Nivel De Encantamientos Tendría Que Hacer Esta Línea Primero Ya Veremos Vale Supuestamente Esto No Tendría Que Subir Más No Clavo Aquí Y Me Dice Ah Son Tres Del Lápiz Azul Tal Vez Sea Así No Este Tan Equivocado Esto Aquí Esto Aquí Hacemos Así Dejemos Una Pequeña Mesa Grafteo Porque Como Voy A Estar Veniendo Aquí Seguido Espero Si Las Cosas Salen Bien Hacer Una Liberería Nada Más Y El Resto La Dejo Ahí Para Ver Dijimos 21 Que Era Aquí Dentro ¿No? Meto La Espada Otra Vez Si 21 Pues ¡Uy! Pues A la Primera Un Encantamiento Bueno Necesito Lápiz Lazuli Creo Que Lápiz Lazuli No Tengo En La Casa Ahora Vamos A Revisar Cualquier Cosa Me Hago Hummer Y Tirando Para Abajo Podría Tratar De Meter A Este Bicho En Estriso No Es La Mejor De Las Ideas La Verdad No 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 Ah Y Este Pequeñín Se Apagó Aquí Abajo Lo De Los Hornos Está Bueno Esos Hornos Que Te Siguen A Todos Lados Y También Se Duermen Y Cuando Se Mueven Cuentan Como Un Bloque Dejan De Contar Como Entidad Así 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 No Se Borran Lo 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 Está Bueno Porque No Tengo La Necesidad De Ponerle Un Nombre Y Conseguí Una Rata Muerta Alas Que Son Las Mimas Que Tengo Puestas Un Cuchillo De Asesino Una Motosierra Y Están Apareciendo Muchos Muchos Bichos A la Noche Del Mod Book Of Horrors Está Bien Sí Normal Tendría Que Ponerle Fortuna A un Pico Tendría Que Hacerme Ya Un Pico De Diamante Tendría Que No Hay Lápiz La Vaya Por Dios Tendría Que Ponerle Irrompibilidad Al Creo Que Me Mandaron Un Mesa Irrompibilidad Al Pico Pero No me Tocaron Creo Libros De Rompibilidad No Sí Me Tocó Me Tocaron Unos Libros Que Son De Electro 5 Electro 10 Que No Sé Que Es Y Creo Que Es Para El Creo Que Es Para La Cosa Esa Que Se Tira Déjeme Revisar Que Voy Hacerme Un Martillo Antes De Salir Un Hammer Del Moth Hammer Me Encantaría Saber Donde Deje Los Los Lingotes De Hierro Increíble Aquí Por Cierto Lo De La Mochila Queda Super Hendido Hasta Que Encuentre Un Un Poco De Tela Que Seguro Cuando Baje Voy A Encontrar Creo Que Son Todos Estos Los Que Me Puedo Hacer Y Se Hacen Con Tres Bloques Del Material Que Quiero Me GUSTARIA Porque Sé Que Voy A quitar El Ambil De Acá Estaba Inseguro Pero Cualquier Cosa Lo Recupero Vale Me Me Salieron Dos Necesito Si O Si Uno Más Ponemos El Shunke Aquí 31 De Hierro Reciclado Esto Es Protección Así Que No Me Sirve Y Vamos A Ponerlo Aquí Así Hago Un Martillito Más Uno Dos Para Madera Tres No Así Se Necesitan 54 Lingotes De Hierro Para Conseguir Un Bloque Para Conseguir Un Un Ambil Por eso Encontré Uno Dando Vuelta Si me Di Cuenta Que Las Aldeas Que Tengo Aquí Cerca Hay Varios Tendría Que Tratar De Encontrar Lapis Lazuli El Martillo Se Gasta Muy Rápido Y No Tengo Irrompibilidad Para Ponerle Así Que Simplemente Voy A Viar El Tema De Tal Me Voy A echar En Un Agujero Y Voy A Bajar Ah No Pero Creo Que Tenía Reparación En Uno De Los Libros Déjenme Ver No No Creo Un Problema Con La Reparación Es Que Me Va A Comer Me Va A Comer La Experiencia Que Gane No Donde Deje Acá Esta Eficiencia Y Fortuna Podría Ponerle Eficiencia Y Fortuna Al Pico De Hierro Seda Knockback Alfinidad Acuática Impacto Lo Y Silt Touch Electro Si Le voy A poner Eficiencia Fortuna La A Tal Me Acabo De dar Cuenta Que Acabo De Descraftear El Puedo Estar Arrodillado Que Es Como Estoy Ahora Durante Más Tiempo Mañana Tengo Una Revisión Con El Médico Así Que Tengo Ganas De Volver A Trabajar Se Que Suena Raro Y Tal Pero No No Soy Una Persona Que Justamente Con Este Trabajo No La Paso Tan Mal Y Se Necesita Trabajar La Verdad Por Cierto Donde Esta La Forja De Este Lugar No La Encuentro El Problema Con La Memoria Finita Que Tengo Es Que Nunca Encuentro Lo Que Estoy Buscando Creo Que Era Por Acá Tengo Que Era Bremur Está Por Allá Y Yo Tenía Si mal No Recuerdo Un Punto De Teletransporte En Medio De Esta Ciudad O Simplemente Voy A Bremur Que Está 150 Bloques Y De Ahí Tirando Me Encanta Que Ahí Si Empezó La Y Eso Que Ahora No Estoy Descubriendo Terreno Nuevo Simplemente Debe Estar Cargando Entidades O Cosas Debajo Del Suelo Todo Esto Porque Recuerdo Que Hay Un Junque Que No Agarré Es Varios Episodios Atrás Se Siguen Generando Portales Lo Lo Saltar Varios Bloques Está Genial Ahí Es Donde Está El Shunke Es Chosita Por Cierto Hay Un Portal A La Dimensión De Urushi Es Es Mod Que Instale De Los Últimos Creo Creo Que Está Justo Que Encontré Uno Justo Antes Del Reinicio De La Serie Me Llama La Atención Porque No Estoy Viendo Si Supuestamente Se Generan Entidades Pero Como Hay Muchas Ah Mira Un Oso De Un Oso Verde Del Mod Que Vimos Antes Uy Lagazo So Y Ahí Está El Bioma Donde Quiero Hacer La Casa Donde Supuestamente Quiero Ah Podría Revisar Por Ahí A ver Que Tenemos Si Llevo Al Bioma Tripartito Eso Es Malo No Ese Bicho De Ahí Tiene Pinta De Mala Gente Ah No Es Otro Oso Interesante Se Está Ok Fua Le Pusieron Huevos Al Mod De Los Ositos Ese Te Acer Casi Te Hablan Los Bichos No Se Que Dicen Porque Creo Que Dijo Algo De Que A cualquiera Que Se Acer Que A esta Zona Lo Matará O Algo Por El Estilo Tengo Un Bucket Of Milk Que Por Cierto Cuando Vine Aquí Arriba De Este De Este Lugar Hay Un Tipo Vale Hay Un Pelín De De Juego Milagro Ahora Mismo No Era Aquí Buah Diada No me acuerdo Donde era Ah no Tengo que seguir Hacia arriba Hacia el norte Que espero Estar siendo bien Paso Este Pequeño lago Mar O lo que sea Creo que es un lago O Una Marezna Tiene pinta De que esto Conduce Un mar Me GUSTARÍA HACERME La casa Al borde De De Un Río O Las casas Esta serie Va a durar Mucho Chicos Espero Que no me agarre El ataque Y diga Bueno Dejo De Dejo De jugar Durante Otra vez Tres meses Seguidos Y Ya me paró La enfermedad Y De un Sopetón Grabe Cinco Episodios Y sigo Buscando Las cosas Esenciales El tema Es que hay Tanto Que no Esperen Que Termine De cargar Lo que Quiere cargar Creo Que el tema Es cuando Carga Las hojas También Bueno Pero Que esté A 8 Chunks De generación La verdad Con 300 Y pico De mods Bueno Cuenta A 300 Y pico De mods En realidad Son 200 Y pico Pero Hay un mod Que metí Hace poco Por cierto Iba a fijarme Una cosa Gracias Por hacerme Acordar No se asusten Instale un mod Creo A ver Sí Aquí está Le puse El Omnitrix Al Juego ¿Cómo se craftea? Ah No se craftea Creo que Creo que Sé lo que Quieren que Consiga Pero no Ah Vale Aquí tengo Su Wall De leche Señor Me dice Que le Tengo Que dar Un Cozo De leche Pero No Come back For a Reward When you Have gone In my Task Check Quest Journal Quest Journal Journal Perdón Debo De tener Oh no Oh no Oh no Que boton Toque Ah Find Make Bucket Lo tengo Esperen, que me salió eso justo en medio de la pantalla ¿Qué leches? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, este no era Este tampoco Este tampoco No sé qué botón toqué Ah, debe de ser que tengo Bueno Eh Yo no sé lo de Ok Este botón no es Tampoco Este tampoco Este menos Este menos Mojis no No Tengo un cuadrado en la pantalla y no sé cómo quitarlo Pues Se quedará ahí un rato No sé No tengo ni nada más para la idea Así que lo del journal es esto Tengo el Y no sé si Seguro Complet De task Pero si tengo el Eh Ah no, que no es Un Milbuket Ahí está A ver Vale Eh Supuestamente encontraron el botón el bucket lo pongo aquí y cambia ok tenemos un problema cuando pongo esto en a ver aquí y cambia pues tenemos un problema si se lo tiro cambia ahora los los cosos de leche estos no hay problema ah ahí está give items to cock pero claro no puedo no puedo darle el item porque apenas se lo doy o toca el suelo lo pierdo bueno me está poniendo muy nervioso bloquecito ese veré de solucionarlo en algún ah ya está pues bueno ahí se queda el señor por lo menos no me aparece más en el costado de eso me está poniendo super nervioso tema de la orientación esto no quedó muy bien el tema de la orientación de los bloques sé que es de un mod no sé que es uno de los nuevos que metí por cierto esto tengo que subirme eternal jump esto tampoco me acuerdo como era vale esto es la capacidad de evasión que tiene el personaje me gustaría creo que simplemente si tengo un bloque en la mano ah ya entendí aparece se pone en otra de otra forma el item debe de ser con un item ahí está a la K a la K cuando tengo un item para poner en la mano pues continuamos caminando un poquito hacia el norte generamos un poquito más de terreno cosa de ver si todo o no o donde corta el bioma de la derecha de la izquierda sería aunque podría hacerme la casa aquí en esta isla de aquí porque como quiero hacer varias estructuras y quiero hacer la casa en un lugar subterráneo cerca de esplanadas aquí tengo una esplanada llena de flores que cualquier cosa tiro buquets o baldes de agua aquí tengo una flor de cueva para meterme y me tendré que meter en esta ahora probamos déjenme primero ver esa isla que vimos hace un momentito madera tengo madera gris no es lo mejor me gustaría encontrar un bosque de esos encantados que salieron en versiones viejas del juego y tengo algo por allá a ver árboles dorados para plantar estarían bien esto ya es obviamente terreno nuevo así que le va a costar al juego un poco más pensé que era un enemigo la florcita esa vale o se generó algo muy grande es esa la isla no si déjenme hacer una cosita porque como estoy descubriendo terreno vale no quiero que me pete tanto el juego el moverme los árboles de aquí están lindos hace da un salto debajo del agua no sé cómo lo interpretará el juego pero aquí está genial la verdad sería cuestión de aplanar toda esta zona que es eso ahí arriba que es eso ah un señor flotando con una armadura con una clusa en la espalda y los haces haciendo lo que pueden para ese ruido hacen los haces en serio vale vamos a cargarnos a este señor a ver qué nos da pliqueo clérigo ah no este es bueno es uno de los osos ah bueno ok pasa a ver los osos verdes estos están rechetos mal este es un esto si mal no recuerdo ojo tela de araña la primera tela en horas oh mira si ya sé 3 de daño tiene aunque sea azul reaper no es de lo mejor la verdad creo que está entre lo peor ven que mato este si se nota mucho lo de los dos corazones demás que uno tiene toma muerto eso plasma no el ectoplasma en ese modo está muy bueno con las cosas que te deja hacer voy a volver sobre mis pasos y nos metemos directamente en la cuba que les dije recién como es bastante hacia abajo espero encontrar lápiz lazuli consigo un poco de experiencia vuelvo encanto con el zunke el pico le pongo la eficiencia y fortuna y vemos que encontramos por debajo de la tierra porque si mal no recuerdo hay una enorme cantidad de mods que generan contenido debajo debajo ahora tengo que tratar de acordarme donde donde estaba la la cueva el doble salto este tal vez resisto un poco menos pero me viene genial aquí es no no si es aquí aquí no vale bajamos cualquier cosa tengo agua para subir ya por defecto no no era aquí bueno picamos para abajo no pasa nada vale ponemos esto metemos el pico con eficiencia 5 y fortuna vale procuramos no gastar tanto ese pico en tonterías por ejemplo carbón que necesito con este pico vale uy pica pica de lo lindo ojo que es esto sulfuro creo que el sulfuro sirve para no no quiero mentir creo que sirve como otro tipo de de combustible no que no sirve para mucho más a ver déjenme ver scotched guns sirve para hacer polvo de sulfuro que es para pólvora que tengo un mote de pistola cierto no me he acordado me quedaron 16 niveles ahora me doy cuenta vale baja que es eso es una araña una araña de carbón ojo eso lo necesito vale ponemos esto aquí como no tengo daño por caída me la juego cosa no recomendable en ningún otro juego porque puedo pasar lo que me va a pasar ahora que aparece otro bicho de estos que es esto vale muerto creo que era un demogorgon no yo creo que tengo un mod que se llama literalmente demogorgon me acordé cuando vi al bicho eh creeper vale lo bueno es que el mineral este raro no lo rompió que es esto organics organics ender pearl ore esperen que nos bajamos a este listo con la fuerza que tengo del del otro modo esto no no me sirve de nada no sé para qué sirve lo de soul reaper pero echamos esto tenemos una antorchita por aquí hacemos más antorchas de eso traje un poquito de madera tampoco mucho no sé ah sí traje madera si pues me acordé me llevaría hierro pero como no sé en qué minerales ahora mismo son los mejores en espíritu de la venganza cromite se llama este por ejemplo ahora este del boc of horrors y del mofgi spinel y este del wireless hq no sirve el pico de hierro con este y este tampoco vale déjeme ver una cosa yo si vengo aquí vale se pica con madera se pica con piedra con piedra ah vale o sea sí sirve y esto me da ah no me da la mina como si yo golpeo esto interesante el de el lore del enderpearl lo piqué no me dice que me dio me dio algo bueno continuemos ojo acá hay otro a ver que me da pues si les digo la verdad no me están dando nada será chance de que te dé un enderpearl pero acabo de tener muy poca y eso que tiene fortuna vale con lo de la fortuna me tengo que llevar bastante con cada con cada picada hierro me lo voy a llevar porque lo ando necesitando muchísimo y además me estoy llevando experiencia de cada bloque lápiz lazuli perfecto creo que le cambiaron la esquina y todo al bicho este vámonos y seguimos bajando eh silveloe de galosfere ok aquí ya llegamos hasta abajo vamos a usar un rato el martillo para el costado a ver en que altura estoy estoy en la i-3 creo que tengo que llegar a la menos 51 un poquito más de más arriba del tal un momento esa mía o depth plate cobalt cueva eso me parecía raro que se cortase ahí la cuerda de arriba una generación medio rara desle uranio aquí y paja que crece debajo de la tierra vamos a sacar vamos a sacar esto lo ponemos aquí ponemos el carbón sacamos unas 60 y pico 60 y pico de antorchitas uranio desle aremonic sulfuro lápiz lazuli esto me lo llevo el uranio el uranio ni lo voy a tocar porque seguro siempre en las series cuando tocado uranio eh cuánto lápiz lazuli me llevé esto debe ser la fortuna cromite hongos verdes seguimos por aquí la verdad me gustaría encontrar un par de diamantes y llevármelos con la fortuna del pico qué linda caricia no estoy encontrando esto es desle lápiz lazuli vale la skin del lápiz lazuli está bastante cambiada y me da cosa vale no tengo espacio para tanto lápiz no sé por qué suelta tantísimo también que lápiz lazuli suele dejar bastante pero cada vez que cuánto me da de una mena 16 cuánto es la fortuna 3 y la eficiencia 5 se nota tendría que haber guardado quizás los libros para otro tipo de de salida o cosa voy a bajar aquí voy a bajar no bueno es que con este martillo puedo hacer este tipo de bajadas que me da no necesariamente tengo que andar rompiéndome en la cabeza cada vez que que va uy vale hacemos así uno más así perfecto lo que tengo suficiente lápiz lazuli para hacer el primer encantamiento lo que no tengo es el nivel porque me lo gasté en el pico este obviamente en esta serie se consigue niveles de experiencia se usan muchos niveles de experiencia para muchas cosas pero lo principal me dejaron patatas esto no lo quiero esto sí y esto es antralite me parece que decía no antralite sí eso que no lo había terminado de ver no sé si es un mineral real o una emulación de un mineral real porque claro que haya un mineral que se llama así a ver iridio que se pica con un pico de diamante no puedo así que vamos a continuar hacia abajo como ven el martillo ya se me está rompiendo así que voy a continuar un poco en el pico este esto lo puedo picar fluorite se llama voy a llevarme loco porque está lindo el el logre vamos a ver para qué sirve por cierto me podría hacer la mochila tengo el cuero tengo el hilo esto si lo pongo acá ah no tengo que romperlo ahí ahí corto corto si hay un bicho cerca lo acabo de escuchar corto 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 listo me quedo con todo esto y otra cosa mariposa me gustaría ver eh dame información de bajo tierra creo que tengo que ir para el costado la verdad lo de los picos lo de los martillos si bien pican bien necesitas avanzar y hacerte uno de algún que otro material que no sea el que estoy utilizando yo ahora porque consumen mucho mármol es una buena zona de mármol voy a tener que andar buscando un mármol cada vez que suponte que no que no sea lo que necesito tendría que conservar un poco el pico para el tema de de salir gober creo que ya podría ir saliendo voy a picar alguna otra que alguna otra cosa en el camino llego a los 21 niveles de experiencia y vamos el encantamiento y así ya tengo abierto el paso para continuar vale como te salva de aprietos esto era uranio de slate níquel que raro que no haya ni reston lápiz lázul vámonos no aumenta tanto cobalto sulfur eh titánio que es esto bullstone eso me parece que es del mod runes que tú pones unas determinadas piedras en el suelo y te dan cosas lo que no me acuerdo es ahora me voy a fijar de que mod es ya que estamos donde estaba el lore ese aquí no warlayr warlayr hq que debe ser de hard questing creo vale me encanta subir así las cuevas es otro toque tendría que haber una caída de agua por algún lado pero me suena que yo vine por ahí liada como cornosa no quiero gastar el pico porque algo me dice que voy a terminar perdiendo bastante si uso el pico este para salir ojo zombie disculpen que yo bloqueo la cámara pero no voy a cambiar por un solo zombie el modo de combate me voy a tener un fast roll y pues si tengo un problema no se como corno salir sin picar porque creo que yo me tiré esta es la típica que te dicen uy vale para este si suerte que este no es este es el grimoros gaia si tiene toda la pinta más que nada por las texturas vale me dio su escudo me dio su cráneo pero me dio su escudo me dio la cabeza me hizo gracia porque apareció el logotipo del escudo y ojalá tela tela de araña hay que ver por aquí si es más me la jugaría vamos a hacer esta pequeña cantera mina hay un esqueleto detrás de mi no se porque lo acabo de escuchar el que tira bolas de fuego vale nivel 21 muchachos ya podemos irnos a encantar pero sé que aquí debajo va a haber un cofre todavía no he llenado la mochila esperando a ver si encontramos una cueva y en efecto hay una así que por aquí no hay nada me llevo la tela porque algo me dice que la voy a necesitar en un futuro más tela perfecto más tela bien más tratando de ver si hay claro el tema es que estas cuevas son muy aleatorias che cuánto llevamos de grabación ya va a ser una horita vale por aquí sigue la cueva la mina va escuchar otro bicho grande por aquí es demasiado grande este lugar más tela en algún momento encontraría un cofrecito digamos pero el tema es cuánto voy a tardar si me llevo suficiente hilo como para hacerla la mochila y empezar a gradearla la verdad me viene bastante bien por aquí no por aquí tampoco voy a ver si no creo que salga no si si así salió un enderpearl de ahí por lo menos no fue un fracaso lo voy a meterme aquí pero como que va a terminar siendo aquí ya estuve voy a tener que subir por la parte donde baje había un recorrido este no este no este si aquí continúa si esto es cueva lo tenemos por aquí que está medio hundido todo escucho un esqueleto uy dios por esta que se lavo algunas veces no sé dónde viene esa agua pero no se ve literalmente nada tendría que seguir por aquí esto es un aspecto sigue por aquí al fin el cofre vamos todavía una mochila vamos de oro tengo que meter otras cosas en la mochila pequeña que tengo metemos lapis lazuli esto y estos dos y el hilo que encontré y tal y me llevo lo del cofre que tiene que tiene grafeshot bolas y las antorchas me las llevo la mochila obviamente me las llevo y puede ser dinamita pero no la quiero usar bueno y una necta pues me declaro hecho ya podemos salir ¿verdad que tan grande la mochila? ostras otro junión que lástima que no son del mismo mod porque creo que esto se ampliaba metiéndole cosas vale y acá van van upgrades creo que lo de lo de las upgrades es bueno y ahí abajo hay experiencia que te tira bolas de fuego vale si me pongo para que no vale justo en un lugar con agua ¿no? el de atrás tiene que pegarle a la de bueno me encantan las físicas del juego cuando no te las crees ni tú toma pues eso ahora sí ¿cómo subo? por ahí hay otro cofre pero yo con lo de la backpack me siento super bien no voy a tener que craftear los upgrades así que vamos me preocupa acá hay un camino con agua por ahí si me lleva hasta bastante arriba bien ojo vale ahí estoy nadando rápido vamos vamos todavía creo que puedo salir por aquí ¿no? vamos más agua y un creeper justo en el lugar donde salgo ojo me dio algo creping tomato y impacto de guardia ojo tal vez sea mi primer pasiva en el juego a ver reduce stamina consumption on guarding you can no guard against explosion fire magic and proyectil with 84% unusable me dice spare touchy greatsword y longsword pero no funciona bueno otra cosa que me saco encima el tema tengo que volver a mi casa y es de noche el problema cuando es de noche en este juego es que no ves nada nada es nada pero me traje antorchitas no vale en para el siguiente episodio chicos voy a tratar de ya irme armando un una encontrar lugar obviamente hacer un hueco en la tierra y poner cofres mal ordenados pero los cofres de las cosas que tengo ir pasándolos a la casa nueva de esa forma ya ir teniendo más o menos una idea de cómo comenzar tenía pensado hacer una estructura japonesa en la parte de arriba o un castillo tengo que ir hacia allá el problema es que como no veo no traje ni carbón puedo ir más o menos matando salvando la excepción pero claro si no tengo ojo la casa esa bueno podría ir al punto de vale creo que estoy o en una casa o en un árbol creo no lo sé aquí sin certeza ninguna este es el portal del UG así que tan lejos no estoy pico fangel o heaven i don't know i don't know comemos y continuamos creo que esa es mi casa puede ser bueno donde estoy durmiendo ahora y este bicho toma bajado apocalipsis de la ía acabo era un un cyborg ni le di la skin creo que era algo negro no tenía pinta de metal ni nada ojo vale estoy en un agujero parece que en un agujero grande no voy a poder salir de aquí no hay unos ojos rojos al fondo hola amigo o un amigo ah no amigo creo mira creo que me lleva a una salida a ver si puedo acercarme hacia el lugar que brilla bueno tal vez no a ver un poquito de suerte dame vamos creo que para que puedo salir bien debe ser uno de los agujeros que estaba cerca de la casa que bueno que el árbol gigante brilla tanto donde estaba estaba la casa creo que es por aquí sí tendría que al ver al cielo un poquito para arriba darme cuenta pero no no tiene pinta nada y que me pueda dar cuenta ahí está la casa vale llegamos dormimos vamos a encantar primero voy a que tengo que encantar iba a decir voy a reparar el martillo pero no vale la pena no sé qué encantar en realidad podría hacerme un pico de diamante ya y ver qué me toca y después hay otro ítem que me gustaría hacerme pero para el siguiente capítulo tendría que hacer el el ítem de construcción la tabla la tabla la tabla del project team creo que tengo diamantes o me los gasté todos creo que me los gasté porque tendría que estar en este cofre tengo 8 diamantes podría tratar de hacer ahora la tabla del project team que se hace con una piedra filosofal meto todo filosofal vamos a ver qué se necesita para castearlo stone acá están las cosas del project team esto es lo que me quiero hacer que se hace con esto diamante ah no no tengo polvo de piedra luminosa también quiero hacerme el el la máquina láser me tendría que hacer pero lo voy a dejar un poco más más para adelante y el gatjet esto de aquí me tengo que hacer la cutan paste no la building gadget que creo que yo lo puedo hacer ahora necesito un poquito más de res si traje en algún momento si uno más creo que justo tengo ¿no? hierro y lapislázuli lapislázuli lo acabo de traer aquí está y hierro vale vamos a la mesa de crafteo simplemente hacemos clic aquí más la sacamos y necesito el charge tiene que haber este es la charging station que se necesitan dos de resto más pequeño problema no piqué más resto bueno tengo el coso del creador así que está bien ah lo que podría probar es no no voy a centrar un poco porque si no va a seguir tardando el episodio y tengo que parar eeeh vámonos directo a encantar una espada me hay que encantar la espada esta que es la de de ender que tiene un más de daño por lo menos sé que es una buena espada me traje el yunque ¿no? ¿y el yunque? capaz me lo haya dejado ah no me lo dejé allá ¿no? capaz 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 ah no si yo descrafté el mío pero tomé el de la casa ¿dónde lo dejé? esto 22 de daño hago con cada golpe vamos viendo eeeh pongo esto aquí el lápiz lazuli me lo dejé allá de grande otra vuelta más que innecesaria ah ahora vengo en canto y venimos a levantar a este bicho de aquí ¿cuánto tienen estas dos de armadura? bueno rapidito nos ponemos la la mesa se nota muchísimo el triple salto a volver a como estaba antes pero no me van a servir las alas para protegerme y yo creo que ese jefe va a ser va a ser tochito yo me dejé no saben que me voy a encantar esto tal vez me alcance para el tema de la espada por ejemplo yo no puedo creer que haya perdido el bueno si le voy a hacer el lápiz vale soy tonto si tenía más en la mochila bajamos y corremos no sé qué me conviene más si la mochila si encantarme la espada o encantarme la capa va a salir un encantamiento tocho eso sí pero vamos a ver que me den cada cosa me acuerdo si mal no recuerdo no puedo seguir encantando no no había un mod hace un tiempo que te dejaba looting 3 y en la capa a ver protección 5 son un montón las dos voy a llevar el looting no bueno tengo protección 5 espinas y repelente 4 vamos vamos a matar al bicho esto debe tener las interacciones que tenían en un episodio me tengo que meter en ese portal porque me molestan las partículas cada vez que lo veo ¿te pego? no clic derecho ah sí clic derecho ah son varios 350 de vida tienen toma hola hola mano el jefe te juro está la barra de vida se habrá ido bajo tierra ven esto esto no se no se rompió el juego no mano acaba de desaparecer un bicho enfrente mío literal desapareció pero sigue con nosotros está en a dónde se fue a ver pues no seguro que cuando vuelva a entrar al juego el bicho va a aparecer pues bueno me digitaron el placer voy a buscar un par de botellitas de experiencia y me termino de encantar la espada aunque no recuerdo si estas espadas encantaban la verdad será por lo de repelente no creo ahora revisamos pero no lo sé no sé cómo funciona el encantamiento tiene que haber unas fotellitas verdes con listones rojos en algún lado bueno ah sí tengo 5 sé que sirven para crafteos pero las quiero usar bueno palposo aquí 20 niveles tendría que hacerme un horno y craftear pero vamos a sacar macho qué raro lo de este bicho porque sigue contando como que está aquí y si degenero y regenero a ver me tendría que salir del área ahora vamos a hacer una prueba el aeropuerto está aquí o hasta aquí dejamos que descargue y volvemos al altar pues el jefe está en algún lado está mi corazón porque no ahí va a ver que me da la espada de spoil no sé qué es life stealing ujo esto sí me lo digo life stealing y perdición de los otros bueno de verdad porque un chusco bueno así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este capitulín desean así dejen un buen like y nos vemos en el próximo episodio para mucho más de aventuras lejanas con la voz chau chau botón equivocado chicos no tendré que estar grabando pero esto se va a anexar al último capítulo lo que pasó fue que tenía la túnica que tenía algo que se llamaba repelente la dejé ahí arriba no tengo otra pechera creo que no esperen un minutito déjenme revisar primero estoy grabando porque llego a hacer esto vale el problema fue que me pegó una leche y el señor se fue a la mierda y está ahí abajo así que lo voy a ir a buscar no tengo armadura por cierto tengo 30 niveles esto no es la mejor idea que he tenido tiene 300 de vida ah pero yo tengo unos cojones cae a la daba ¿no? sí vale lo bueno es que tiene slowness pero tiene fuerza el señor tiene bastante fuerza y explota madre mía vamos hoy me callo hoy me callo vale estamos bajando eh perdón por lo de no 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 mis niveles no no hijo de puta tengo que tener hambre eh algo el estus mi estus esperen esperen yo tengo estus tenía estus mateo una raíz de patos por eso tengo tantos niveles de experiencia chicos me salieron de la nada eso me voy a mandar otro de estos y para abajo no me voy a gastar eso bueno pues jefe que nos vamos a apuntar a lo que queda muy poco de vida me recupero un poquito vuelvo a entrar toma ah y voy a aprender que me tocó un libro con berserker que hago más daño cuanto menos vida tengo murió eso es un aldeano toma vale vale yo ya estoy recuperado uy bueno se puso frenético toma listo mira como se mueve tiene segunda fase sé que lo prendí fuego oh ojo ay que se hizo chiquito esto es una mano ojo me dan cosas de corazón ojo esperen creo que me dan si me dan cosas cada uno nice como de atrás se está matando solo me parece que se bubeó en la pared este es el este es el tocho vale puni shaggart y está este vamos a matarlo vamos a quitarle su sufrimiento listo y que cosas me dio cabezas unos de estos que no son estos vale y nada más ah si esta cosa es otra llave no vamos y esto me lo dieron los patos me voy a quedar con uno porque la verdad summon block knight ojo esto es un sumoñador ojo lo voy a dejar para el siguiente episodio vale chicos probamos el siguiente episodio ahora quiero esto entra anexado en el último capítulo que subí así que para quienes no lo hayan visto para quienes hayan llegado hasta aquí se van a dar cuenta que mate al jefe estoy aplanando terreno pero en el próximo capítulo lo van a ver ahora lo que quiero aprender es berserker que me da bueno aumento mi velocidad de ataque cuanto más damage reciba vamos a ponerle en la pasiva única uno vamos a abrir estos dos uno dos me tocó uno de froze head epic vale y uno que se llama frozen head y flesh necklace vale y ahora el siguiente vale un collar del thermal y un poisonous bracelet vale vamos a ver los stacks de cada uno y vemos que me cambio y que me pongo pin 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 vale ataque speed entity rage subestats armadura tiene subestats que tía estoy viendo mirate que no haga ningún desastre de flesh ya tengo este fuerza en los proyectiles 15 13 es mejor este vale después artefact bracelet mindset entity reach esto es brazalete puedo ponérmelo si puedo ponérmelo nice y la flesh que creo que no tengo nada más si tengo el cinturón de flesh y estos son los necklace weapon critic damage neckless flesh body bracelet gluttony head brazalete necklace esto es un colgante 18 9 fuerza de proyectiles crítico en las armas es mucho mejor porque no estoy usando proyectiles y frozen head 7.7 de ataque speed y este me da max g uff si yo hago esto se me van los dos corazones uff bonito es que me gustan los dos corazones lo siento sé que es velocidad de ataque miren déjenme ver déjenme ver ni se nota tanto vale es me voy a quedar con la con el de este creo que es gluttony set flesh thermal tengo uno de cada uno tengo que tener de los mismos sets así que nada chicos espero que les haya gustado desea así dejenme un buen like y nos vemos en el siguiente video con mucho más de aventuras lejanas con la mouse chau chau allá arriba hay otra cabeza listo nos vamos